Esto se acabó. Arreglar este asunto va a costar demasiado dinero. Y tener que lidiar con esa mujer. Voy a aceptar la oferta que me hicieron. ¿Va a vender Altamira? No tengo otra solución. Mi prometida me espera en París. Quita la llave de su hacienda. Por cierto, la oxidada es la llave de este escritorio. Puede ser que ella no funcione. No le hemos abierto ya que se murió su padre. Por esta noche le voy a montar esta masca. Y me voy a arreglar su cuarto. A no ser que se vuelva la capitana. No le voy a ir. 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 No le voy a ir.